¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí estamos en un nuevo vídeo otra vez con el abriendo sobres rellenando de morralla el mazo de FIFA Ultimate Team pero bueno, aquí ya que había abierto pues todos los sobres pues me quedaban estos FIFA Points y dije pues vamos a seguir abriendo sobres y bueno pues nos salió Tulio de Melo Bart Simpson que se convertirá en jugador de fútbol Pedro León, Pedro Tigre y Martín y bueno pues los contratos y cosas típicas que salen y bueno pues seguimos con la misma monotonía guardando en el mazo y bueno descartando más que otra cosa porque es lo que se llega a hacer aquí y bueno pues vamos a abrir otros sobres supongo que hago aquí intento del truco este del... sí, ¿veis? me he arrepentido y bueno me sale Chamberlain y Hart y digo pues bueno a ver qué nos sale porque he cogido a Chamberlain y digo ¡Oñegu! me suena de algo y sí de que es de los defensas centrales más lentos de todo el juego me sale un 4-1-2-1-2 y digo hombre pues este jugador lo podría guardar porque es estadounidense pero no se vendió y bueno Cayubi que no está nada mal este jugador Cayubi y bueno pues aquí como podéis ver pues contratos Cayubi lo vendí por 400 monedas, 500 si más no recuerdo y bueno pues esto es lo que ha salido en el sobre, poca cosa, morraña pura y los que quedan no esperéis que salga nada mucho mejor es una lástima adelantarlo pero bueno por lo menos podéis escuchar mi comentario y bueno aquí tenemos a Chamberlain que parece que se ha puesto ahí una gorra sin visera y que no he visto ni lo que ha salido, Dios mío, pero, 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 pero ¡Capué! Capué, Capué, Capué Capué con las patillas de Curro Jiménez y contratos bueno también ha salido Álvarez portero del español y poquita cosa más ni la formación es buena, el escudo del Chelsea que ya lo tengo y bueno pues vamos a por otro sobre a ver si hay suerte y bueno tenemos a Joe Hart, Joe Hart y aquí sale Leo Messi y digo me va a salir Messi o Cristiano o alguno muy caro, da igual el que sea pero no sale Eder Luiz jugador que antes se vendía muy caro y ahora no se vende por nada porque no lo entiendo porque tiene 90 de ritmo 80 de regate y sale aquí el del peinado de los años 60 que ha salido el Anani de CS ha salido como un millón de veces y quien haya visto los abriendo sobres lo podrá corroborar que ha salido muchísimas veces una formación malísima 3-4-3 sé que hay gente que juega con esa formación pero prefiero una 3-5-2 y para mí es mala porque no se vende a mí lo que interesa son formaciones que se vendan y bueno aquí está Messi y vuelvo a probar y vuelvo a probar y vuelvo y vuelvo y ya digo usted está en las narices y abro a ese de la camiseta verde y ¿qué sale? ¿qué sale? Kolarov que no está nada mal un jugador que se puede vender por 700 monedas pues la verdad no está nada mal que te salga en un sobre formación malísima porque encima son carrileros no laterales pero bueno no lo entiendo sigo sin entender eso porque una formación de carrileros te sale en lateral izquierdo pero bueno aquí tenemos a Olivera Fran de Boer el gran Fran de Boer que jugó en el Barcelona y en el Ajax y bueno ahora es entrenador holandés lógico no va a ser japonés si ha nacido en Holanda pero bueno aquí las formas y a ver esto esto pues no es muy bueno pero bueno lo descartamos ¿qué más da? ¿por qué? porque se vende por 150 monedas y para qué esperar y ocupar el mazo de cambio pues mejor descartarlo y bueno aquí ha habido un parón y todo abrimos Oxlade Chamberlain Oxlade Chamberlain y nos sale Mika Richards que la verdad que es de lo mejorcito que ha salido en estos sobres pues no está nada mal Inan y Mika Richards que lo vendí por 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 2600 monedas la verdad que es una formación 4-3-2-1 creo que era que no está nada mal que podía ser peor pero bueno me salió en media o medio buena formación y bueno pues lo típico sale aquí la 5-3-2 que otra formación que la veo malísima porque quien utiliza muchas defensas utiliza la 5-2-2-1-2 o algo así o 5-2-1-2 o lo que sea pero bueno esa poca gente he visto que lo utilice y aquí sale Ricardo Carballo que había leído algo raro y digo hostia que será bueno pues no es el gran Ricardo Carballo que no es ni suplente en el Real Madrid el pobre la verdad que no es que me guste mucho como jugador pero bueno pero bueno la verdad es que pues mira tampoco merecía acabar así y no lo entiendo pero bueno aquí como podéis ver pues morraña y más morraña que sigue saliendo en el sobre y bueno vamos a ver a ver otra vez sigo probando la tontería esta que lo leí por ahí en un foro y digo bueno a ver si hay suerte y dije no voy a probar en estos ya que los hablo desde la Play y la verdad es que no, 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 no no funciona para nada como podéis ver no ha funcionado para nada y sale Barcos que este es uno de los hombres más feos que hay en el juego no sé cómo le han podido poner esa foto al pobre hombre como podéis ver parece un zombie del Call of Duty por favor hay que hacer un aviso a ella que no ponga esas fotos porque es es algo tela tela marinera pobre hombre se mirará el cromo y dirá hostia hostia pero bueno y aquí la 3412 que nada de nada y digo que me quedo una equipación que no tengo y no la puedo descartar pues nos la guardamos y seguimos aquí abriendo abriendo y abriendo y abriendo 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 ya está me lengua la traba este es el último sobre y bueno vamos a ver lo que sale en este sobre y sale Tosic que la verdad que es rápido pero no se vende 88 de ritmo Tosic sale el Puyol falso el Puyol francés sale Carlos Kameni que es un buen portero sale el Chinito Juan y bueno los contratos y toda la demás morraña y bueno chicos pues este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis como siempre si os ha gustado un like si no os ha gustado un dislike y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!